Muy buenos días, en esta oportunidad tenemos la grata presencia de Ana María Báez, líder comercial de la marca Acesco. Ana María, bienvenida acá a la obra, maestros. En esta oportunidad, ¿qué temas de innovación de cubierta nos tiene la marca Acesco para los profesionales de construcción de Colombia? Buenos días, Fernando. El día de hoy, en la feria de capacitación, pueden encontrar los nuevos colores de Acesco. Tenemos rojo granate, azul bermuda, verde orgánico, gris ocaso. Digamos que la última tecnología que sacamos fue la de pinturas. Nosotros, en el producto estándar, manejamos una pintura super poliéster. Pero para ambientes que son altamente corrosivos, tenemos dos tipos de pinturas, que son la PVDF y PDF más clear, que son de calidad superior y que funcionan muy bien para ambientes altamente agresivos. ¿Temas de perfilería? En perfilería, manejamos perfilería en C y perfilería en Z. Lo podemos comercializar en acabado negro, con base anticorrosivo o galvanizados. Los podemos producir a la medida, funcionados, aunque normalmente se comercializan en 6 metros. Dentro de la parte de perfilería, digamos del mundo de perfilería, se encuentra también la tubería, la tubería estructural. Nosotros llevamos más de 3 años comercializando tubería estructural. Somos el único productor de tubería robusta. Entonces, manejamos, por ejemplo, tubería de 300 por 300 en 12 milímetros. Si hablamos de cuadrada, pues digamos que en 12 milímetros de 12 pulgadas en tubería redonda. Para terminar, temas de placas. En placas tenemos placa de entrepiso en metal deck. Lo manejamos en varios calibres. Lo manejamos en calibre 22, que corresponde a 0.75 milímetros. Manejamos en calibre 20, manejamos en calibre 18 y lo manejamos en calibre 16. ¿Qué calibre se utiliza de acuerdo al uso que se le va a dar a la placa? ¿Te regalan un saludito para los seguidores de la obra, maestro? Claro que sí. Bienvenidos todos a la sexta feria de capacitación. Aquí en el stand tenemos programadas tres tipos de capacitaciones. Instalación de cubiertas, proceso constructivo de metal deck y el comparativo entre una placa tradicional y una placa mixta utilizando el sistema metal deck. Entonces, están bienvenidos a nuestro stand. Gracias, hermano. A la obra maestros, el periódico de los que saben, contratistas y profesionales de la construcción.